Qué increíble, de verdad, qué impresionante que todos estos subordinados a Washington, cuando la situación política en sus diferentes países no les favorece, entonces de inmediato corren a pedir a los extranjeros que intervengan para poner en orden lo que ellos como presidentes no supieron poner. Si no me creen, les muestro la fuente de Washington Post, presidente de Níger. Mi país está bajo ataque y me han tomado como rehén y pide a el gobierno de Estados Unidos. Miren ustedes, aquí dice Mohamed Basun pide que Estados Unidos ayude literalmente a restaurar el orden. Dice el presidente de Níger, los golpistas afirman falsamente que actuaron para proteger la seguridad de Níger, alegan que nuestra guerra contra los terroristas yihadistas está fracasando y que mi gobierno económico y social, incluidas las alianzas con Estados Unidos y Europa, han perjudicado a nuestro país. De hecho, dice el presidente Basun, la situación de seguridad de Níger ha mejorado dramáticamente, facilitada por las mismas asociaciones a las que se opone la Junta. La ayuda exterior representa el 40% de nuestro presupuesto nacional, pero no se entregará si el golpe tiene éxito. Oigan, fíjense qué ridículo se escucha el presidente de Níger, Basun, pidiendo la ayuda extranjera para que intervengan en su propio territorio, en su propio país, diciendo que gracias a la ayuda de los franceses que son tan humanitarios y de los estadounidenses que son tan democráticos, tan solidarios, les mantienen con el 40% de su ingreso, no sea pendejo, señor, les quitan el uranio, les quitan otros minerales, se los mal pagan, se los extraen, pues, para que se entienda de mejor manera. Pero es tan dura la colonización mental también, que a pesar de que le quitan los recursos y luego le devuelven una limosna, este señor piensa que es ayuda y que es cooperación solidaria. Nada más, pues, para que se den una idea, porque la derecha en Latinoamérica también se comporta así, son perros contra la gente de a pie, pero súper subordinados a los intereses imperiales. Dice también por acá, como testimonio de esta realidad, nuestros socios, incluida la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, que es súper intervencionista en diferentes países del mundo, están cambiando sus operaciones de ayuda humanitaria a iniciativas de desarrollo como generar energía sostenible, mejorar la productividad agrícola y educar a la próxima generación de líderes de Níger. ¿Se dan cuenta por qué lo quieren mandar a la chingada a este señor, entreguista? Dice que la USAID educará a la próxima generación de nigerinos por el bien de Níger. No, no, este señor se merece un par de cachetadas. No, 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 increíble. Ahora entiendo por qué lo derrocaron. En fin, cachetiza y una... No, 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 increíble. Dice que la... Gracias, dice, gracias al apoyo de nuestros aliados y a la capacitación de socios, incluida la Guardia Nacional de Indiana, Níger es ahora el lugar más seguro en los últimos 15 años. Es que claro, los Estados Unidos le llevan seguridad y Francia le lleva cooperación y ayuda, pero casualmente el 80% de la población de Níger vive en pobreza extrema. Como que está bastante disasociado el discurso pedorro de Mohamed Basoum, el presidente derrocado de Níger, que ahora entiendo por qué lo derrocaron. Vive en su propia realidad, colonizado, agachado, una imbecilidad increíble del tamaño de su país, que es bastante grande. Dice, en particular, la situación de seguridad de Níger es significativamente mejor que la de nuestros vecinos, Mali y Burkina Faso, cuyos gobiernos, ambos instalados por tomas militares, apoyan el golpe ilegal. Rusos, criminales como el Grupo Wagner, a expensas de los derechos y dignidad de su pueblo. Pero él dice que la USAID va a educar a los próximos líderes de Níger. ¡Ay, qué es! Un éxito similar en términos de gobernanza económica y social. Después de una lenta recuperación del COVID-19, en 2021 nuestra tasa de crecimiento precápita se triplicó con creces 7.4% el año pasado. Esto lo publica en el The Washington Post. Y ahora entiendo por qué este señor Mohamed Basoum es tan repudiado en Níger. Pues parecería que gobierna un país europeo, pero el 80% de la población de Níger, un país de 25 millones de habitantes, es extremadamente pobre. O sea, hay una disasociación tremenda de la realidad que vive su país. Él sueña que está gobernando con la ayuda de Francia, con ayuda de Estados Unidos, y que la USAID es la agencia maravilla que les ayuda a educar a la nueva generación de líderes de Níger. Dice los asesinos y criminales del grupo Wagner. Pero dice, gracias a los amigos y a los acuerdos de cooperación con Francia y Estados Unidos, tenemos relativa calma, un país seguro y estable. Y por supuesto que la cooperación y la ayuda solidaria que nos dan, hace de nuestro pueblo un país que crece, que crece en pobreza. Una cosa de locos, demencial, este señor de Níger. Bueno, pues la Junta Militar ha bloqueado esta entrada al Palacio Presidencial, situado en Iamey, y ahí lo tiene retenido con su familia. Los rebeldes, los rebeldes, anunciaron también el derrocamiento del gobierno y la imposición, dicen, por falta de patriotismo, por falta de resultados y por entregar a las instituciones de Níger a los intereses extranjeros. Coño, después de que yo acabo de leer con mis propios ojos cómo este señor se expresa de Estados Unidos y de Francia, no me queda duda, no me queda duda, que sí es un traidorcillo de pacotilla y que sí se vende los intereses de los europeos.